La presentación de los desafíos del área de docencia a cargo de la señora Zinia Casillo Campos, directora de docencia de la sede central. Buenos días compañeros y compañeras invitados, doña Catalina, estimados compañeros. Antes de dar inicio a mi presentación, quiero que todos nos pongamos en sintonía con lo que vamos a conversar. Bueno, me parece que una de las cosas con que podemos iniciar es que veamos el logo del encuentro. Ustedes lo tienen en el broche y cada uno reflexionemos sobre qué nos evoca ese logo. Si podemos ver la espiral, podemos ver un ser humano, podemos ver un corazón y podemos ver colores. Yo quisiera que cada uno reflexione, porque hoy vamos a tener un encuentro maravilloso donde vamos a hablar de humanismo con visión científica y ciencias con visión humanística. ¿Qué esperaríamos nosotros hoy? No es esta actividad no solo de estar sentados escuchando a nuestros maravillosos expositorios, sino también, que diría Zinia Castillo, nos pongamos un chinche en la málaga para que realmente el aprendizaje que vamos a obtener y que nos va a remover muchos aprendizajes que ya tenemos guardados en nuestro cerebro, sean productivos. En nuestro rol de académicos de esta universidad, ¿qué tenemos que hacer? Es lo que yo diría, hacer un aterrizaje. Después de las presentaciones, al finalizar la tarde, vamos a tener una actividad de comunidades aprendientes donde vamos a hacer propuestas concretas que podamos llevar a la práctica desde la formación humanística, de la cultura y deporte, desde las ciencias básicas, desde la matemática, desde la estadística. Así es que desde ese punto de vista vamos a estar atentos porque como docentes nos toca que hacer esa integración. Bueno, algunos desafíos, que más que desafíos, lo que quiero es que todos conozcamos en qué consiste el área de docentes. En la estructura orgánica de la universidad, se definió el área de docencia como un área de servicios que cubre algunas cuestiones y en esta presentación vamos a tocar, contextualizando esta área para que todos sepamos cuáles son las funciones del área, el significado de la formación holística dentro de la universidad, el perfil del docente de estas áreas y algunos retos para los docentes que estamos trabajando ahora. Dentro de las funciones del área de docencia dadas en el reglamento orgánico de la universidad, la primera establece que es atender la ejecución de políticas y estrategias de docencia emanadas desde la vicerectoría y otros órganos de gobierno universitario. La segunda, colaborar con el decano en la organización, coordinación y orientación de la actividad docente de la sede e impulsar su desarrollo. La tercera, cumplir y garantizar el cumplimiento del marco filosófico, así como de la normativa institucional y técnica del área. Y velar por que en la gestión docente de la sede se cumplan a cabalidad políticas, lineamientos y directrices que emitidos en esta materia por las autoridades universitarias competentes. La cuatro, colaborar con el decano en los procesos de administración de carreras impactidas en la sede y velar de modo especial por la calidad de las carreras y programas docentes, así como del proceso de aprendizaje en forma específica. Sexto, dirigir y coordinar, administrar y supervisar programas especializados de formación humanística, matemática y estadística, administración y contabilidad, ciencias básicas y éxito académico, entre otros que se imparten en la sede. Sexto, asignar, orientar, supervisar y evaluar las labores emanadas a sus colaboradores, pelando por que éstas se desarrollen con apego a las normas técnicas y jurídicas de la universidad. Contribuir de modo directo en la evaluación de los proyectos de docencia que se desarrollen en la sede, de conformidad con los lineamientos de la dirección de evaluación académica. Y por último, administrar los servicios de laboratorios, préstamo de equipos y recursos audiovisuales y velar por su mantenimiento. A mí me parece que mencionar estas funciones es importante, porque precisamente por lo que veníamos replicando antes en todas las sedes, todavía nuestros docentes, y nosotros mismos nos confundimos, y todavía llegamos al área de docencia a solicitar o a intervenir precisamente porque no tienen algunos servicios que están asociados a todas las carreras de la universidad, sin considerar que ahora el área de docencia, lo que corresponde es tocar estas funciones que están mencionadas acá. Bueno, dentro de estas áreas, compañeros y compañeras, el área de formación humanística ahora considera no solamente la formación como tal en esta área, sino también a partir de enero del 2016 se integra la parte de cursos culturales y cursos deportivos. Y a mí me parece que en esta área se va a trabajar muchísimo más integralmente, considerando todo esto dentro de la formación humana. El área de ciencias básicas, que cubre lo que es química, física y biología en sus respectivos laboratorios. El área de matemáticas y estadística. El área de administración y contabilidad, que todavía no está consolidada, pero que empezaremos a partir de enero a dar informa. Y un programa de éxito académico, que es un programa muy ambicioso, que coordina desde la vicerrectoría, doña Diana Calderón, y que ya algunos de nuestros docentes en las distintas sedes se han estado reuniendo con ella, para ver los desafíos que se tienen al interno de cada área, para lograr que nuestros muchachos, que ya sabemos el perfil de ingreso a la universidad que tienen, y que eso no va a cambiar, ni a corto ni a largo plazo. ¿Cómo lograr que esos muchachos, que el 70% de esta población es el primer miembro de la familia que ingresa a una universidad, ¿cómo lograr que aunque se nos queden en matemáticas, en física, o en física, o en lo que corresponda, los podamos sacar adelante y sean profesionales en síntomas? Yo particularmente, después de 34 años de tener la experiencia de ser académica, les puedo asegurar que no todo el mundo que está aquí dientes en los cursos va a ser el profesional más exitoso. Así es, que no nos pongamos en cosas diciendo que esos chiquillos no van a salir adelante porque no son los más brillantes, porque eso no es cierto. Entonces, tenemos retos, y sobre todo en las áreas más duras, los profesores de matemática. O sea, ¿cómo hacemos? Cuando llegan y me dicen, oye, ¿cómo cuesta? Bueno, esa es una tarea que voy a finalizar la tarde y la vamos a poner a prueba. A ver, ¿qué podemos proponer precisamente para que esto pueda mejorar? Y oigo, sobre todo los de las áreas de ingeniería. Es que es muy fácil en humanidades hacer los afichitos esos que hacen y que pegan. ¿Y cómo lo vamos a hacer en química o en matemática? ¿Y quién nos dijo que no? ¿Cuál es el problema de que seamos creativos? ¿Cuál es el problema de que busquemos otros métodos? ¿Acaso no es solamente un 2% de nuestro aprendizaje universitario y escolar el que se nos queda en el cerebro? ¿Y de dónde cogemos todo nuestro resto de aprendizaje? Sí, producto de la experiencia y sobre todo de la formación de la calle, que le llamo yo. Es lo que aprendemos en el día a día, en el contexto en que nosotros nos desarrollemos. Y nosotros como académicos tenemos la grandísima responsabilidad de cambiar el chip. Pero adivinen quiénes son los primeros que tenemos que cambiar el chip. Nosotros mismos, desde distintas ópticas. En mi caso como administradora, en el caso de ustedes como matemáticos, como físicos, como químicos, como especialistas en cultura o en baile o en deporte, todos tenemos un reto. Y yo creo que el reto, el asunto es que con ese corazón que vimos al principio, estemos convencidos aquí y aquí de lo que lo podemos hacer. Y hasta hoy, en mis hermosos 55 años, no he visto un solo reto que me ponga en la vida. Desde que viví en una finca allá, en Peñaz Blanca de Pérez de León, de donde soy, como orgullo, que no haya podido lograr a punta de energía, a punta de ganas, a punta de tener objetivos. Así es que compañeros, yo creo que el reto más importante es saber que lo que tenemos al frente o que compartimos en un espacio áurico, son otros seres humanos, igualitivos que nosotros. Con un poquito, tal vez, de menos oportunidades, porque son muy jóvenes. Pero nosotros somos más grandes y podemos enumerar muchísimos los que hemos obtenido a punta de esfuerzos y de sacrificios. Bueno, un poquito sobre la formación holística. El holismo pone el estudio del todo antes que de las partes. Entonces, esto es muy importante. Ese cuento de que yo salgo de la casa y mis empleos los dejé de estar de la puerta y que salgo del trabajo y los empleos los dejé, eso no es cierto. Somos seres humanos integrales y los cerebros de nosotros no funcionan así tan fácilmente para olvidarnos de lo que sucede en nuestro yo interior y en nuestro entorno. Es un sistema de educación a lo largo de la vida que permita a todas las personas desarrollar sus capacidades de creación, innovación, producción y pleno desarrollo personal. Vea qué rudo eso que dice ahí, ¿verdad? No es jugando el asunto. Es una estrategia comprensiva para reestructurar la educación en todos sus aspectos. La naturaleza y el contenido del currículum, la función del docente y los estudiantes, la manera como el proceso de aprender es enfocado, la importancia de los valores y la naturaleza de la inteligencia. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos hace sacar adelante si no los valores que tenemos? Representa una estrategia comprensiva donde la educación holística nos provee de un acto coherente e integral que incluye todos los aspectos a ser considerados en una propuesta educativa. La formación holística está basada filosófica y contextualmente en un conjunto radicalmente diferente de principios sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el universo que habitamos. Principios surgidos desde los nuevos paradigmas de la ciencia. Don Emanuel González nos hacía referencia al inicio de una frase muy importante que implica esto que estamos diciendo. La formación holística, vea qué interesante eso que dice ahí, es más arte que tecnología. Cuando llegamos al aula y de pronto decimos, no nos sirvió la pizarra electrónica, no nos sirve el video y qué, no somos docentes, no tenemos acaso el reto de decir, tenemos que tener la estrategia A o la estrategia B en caso de que se nos presente un percance de esto en una clase. Yo siempre cuento una anécdota, hace muchos años en una actividad en el Colegio de San Carlos llegó un viceministro de Educación a dar una charla y él siempre ha sido muy tecnológico, hace, no sé, un montón de años. Y resulta que él le hablaba a todos los docentes de la zona y que muchos habían llegado a caballo y el bote y, o sea, les había costado llegar a Antega a esa actividad y decía que él no concebía la vida de un docente que no tuviera su computadora y su portátil y todo en la casa para trabajar y en la escuela. Y los docentes decían, pero este señor no sabe dónde vivimos nosotros, dónde estamos trabajando, en escuelas donde no se puede, donde cuesta muchísimo llegar. Y ¿sabe qué le pasó al señor? Se fue la energía eléctrica en el TEC y el señor se paralizó y no pudo seguir con su presentación. Entonces eso, muchachos, a mí siempre me ha hecho reflexionar, esto hace unos 20 años o tal vez más, siempre me ha hecho reflexionar de que nosotros no podemos tampoco ser tan adictos a la tecnología de pensar que no podemos compartir una clase con nuestros compañeros si no nos sirve la pizarra electrónica o si el video está funcionando. Nuestra mente académica debería de llevarnos a siempre tener una estrategia secundaria que nos permita solventar una situación como esta. Percibe al mundo la formación holística en términos de relación e integración, reconoce que toda la vida en la tierra está organizada en una vasta red de interrelaciones. Y la UNESCO también define 10 principios de la formación holística que me parece importante mencionar. El propósito de la educación holística es el desarrollo humano y nosotros estamos aquí desarrollando seres humanos. El aprendizaje es un proceso diferencial. El ser humano posee una capacidad ilimitada de aprender, así es que no tenemos tontos frente a nosotros, porque nadie es tonto. Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento, no es solo uno y no solo el que a nosotros se nos ocurre. Profesor y estudiantes están ambos en proceso de aprender. Esto es tan importante, porque a estas alturas del partido no es posible que haya un solo docente que crea que es así como la formada canaria, que todos lo saben y que los que tienen al frente solo son un recipiente donde se acumula el aprendizaje, porque eso no es cierto. Y si no estamos dispuestos a aprender, que torta, de pronto nos confundimos de ocupación o de profesión. Aprender solo puede tener lugar en un ambiente de libertad. El estudiante debe internalizar el aprender a aprender como metodología de aprendizaje. Educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad. Educación ecológica y sistémica, una toma de conciencia planetaria. Y la espiritualidad es la experiencia directa de la totalidad y el orden interno. A mí me parece que estos ejercicios son muy importantes, estarlos continuamente repasando, porque yo creo que nos da una visión diferente de lo que hacemos en el aula. Esa frase me parece muy importante porque en mi experiencia también académica, usualmente yo comienzo mis cursos hablándoles a los estudiantes de los aprendizajes universales, porque estoy convencida que si yo no trabajo el primer aprendizaje, no logro que los estudiantes realmente quieran aprender. Y esa frase dice, saber más es ser más libre. Y estos aprendizajes que todos conocemos, saber ser, conocer, hacer, convivir y cuidar, y que se podrían incluir otros, estos son los que propone don Leonardo Boro. El ser es el más importante, porque si yo no trabajo con el ser humano que está ahí, entonces sencillamente la gente no está dispuesta a aprender. Y después de eso, pues el conocer, que es en el área de especialidad, el hacer, que es un poco, ¿verdad? Es decirles, mire, el arroz se hace así, pero hagamos el arroz para que todos no sepan cómo hacerlo. El convivir, que es tan importante, y obviamente el saber cuidar. Esta otra frase me interesaría mucho que a todos se les grave en la mente, porque me parece que ahí es un principio universal de lo que es la formación. Nuestro cerebro no es un vaso por llenar, o sea, no es un recipiente al que le vamos a echar un poco de conocimiento, es una lámpara que encender. Imagínense toda la reflexión que puede surgir a partir de esa frase. Nos hemos permitido, mis compañeros del área, definir algunas características del perfil del docente que queremos que trabaje con nosotros. La vocación por enseñar. Mire, alguien puede ser una maravilla como profesional, pero si no tiene interés en enseñar y en aprender y en trabajar con otros seres humanos, ahí se estancó como docente. La disposición para aprender, desaprender y volver a aprender. No tenemos la verdad absoluta. La humildad para aceptar su pequeñez y su sabiduría hasta donde llega. Respeto por cada interlocutor, sea su jefe, su compañero o estudiante. Empatía para comunicarse asertivamente. Amar profundamente la profesión u ocupación de profesor. El compromiso para cumplir con todas las funciones que define el manual de puestos de la UTL. Pregunto, ¿la conocen ustedes? ¿Se las han pasado? ¿Ustedes han visto el chorro de funciones que cumplimos los docentes de la U? O sea, le cuento que me quito el sombrero porque solgo meditar sobre ellas. La cosa es duda. El asunto es cuánto lo hacemos realmente. Paciencia, tolerancia y compromiso. ¿Verdad? ¿Qué palabrillas de esas? Para atender las particularidades de cada estudiante. Disposición para trabajar de manera interdependiente y en coordinación permanente con sus homólogos y su jefe. ¿Por qué? Porque veamos, profesores a veces somos muy individualistas y no nos gusta que nadie nos toque nada. Y no nos gusta compartir ni siquiera nuestros materiales. Bueno, ese chingo tenemos que cambiar porque estamos hablando de idolismo. ¿Cómo puedo pensar yo que yo soy el centro de universidad y que todos los trabajamos como yo quiera? No. Y eso no limita la libertad de cátedra porque aquí hay también mucho que meditar. Porque a veces la gente cree que la libertad de cátedra es que yo llego al aula y hago lo que me dé la gana. Inclusive doy el programa que quieras. Bueno, sobre eso reflexionaremos en otro momento. Tener claridad de lo que significa el efecto pigmalión cada vez que atiende a un grupo de estudiantes. Vea, compañeros, esto produce un efecto increíble en las mentes de la gente. O sea, lo que yo creo de la gente cuando llego a trabajar con ella, o sea, eso es la ley de la atracción. ¿Verdad? Apertura para probar nuevas metodologías de desarrollo áurico y en coordinación con sus homólogos. Entusiasmo, pasión y fe en el ejercicio de la docencia. Manejo adecuado de la frustración, pues muchas veces no se cumplen todas las expectativas. Como cuando llegamos a quejarnos con nuestro director de carrera y le decimos que tira a esos chiquillos, vea, el 40% nunca entendieron de lo que les estaba hablando. O les fue super malo en el examen. O en el trabajo de investigación no tuvieron ni una cita bibliográfica. Con eso tenemos que lidiar. Ser proactivo, propositivo y analítico. Tener una comunicación asertiva. La experiencia profesional que es tan importante de todos los que no somos docentes por formación. Obviamente la experiencia docente y también el concepto de responsabilidad social. Y ese es un elemento absolutamente personal. Y si no empezamos por ahí, no le encontramos la compra al palo. Hay esta otra reflexión, ya para ir casi que cerrando, que dice que la docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e individualmente, intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma y en el aula. Eso es rudo, ¿verdad? Lo que nos dice esa frase. Todos los que estamos aquí estaremos convencidos de eso. Y para terminar, algunos retos que también discernimos y que eso vamos a intentar aterrizarlo hoy en la tarde. Conocer los planos de estudio de las carreras. Muchos damos un curso de manera individual y no sabemos dentro del contexto de la carrera. Armonizar, motivar, participar y comprender y hacer posibles las metas que se deben de cumplir en cada cátedra. Discernir sobre las acciones que se deben de emprender para implementar el rolismo en el aula, la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes del estudiante. Participar como actor primario en todas las actividades que se prevéan y planifiquen para mejorar la calidad del proceso de aprendizaje docente y estudiante. Compartir información con sus homólogos, planear todas las acciones de manera continuada. Respetar, revisar y proponer modificaciones en los programas. Comprender y manejar la diversidad en su sala de clases. Disponerse a atender todas las consultas que hacen sus estudiantes y jefes. Participar activamente de la programación de estrategias de motivación y atención estudiantil, así como las promovidas por la coordinación del área o de la cátedra. Revisión permanente de las bibliografías de los cursos para la mejora continua. Actualización permanente de las nuevas tendencias de enseñanza y aprendizaje de la especialidad. Y nunca olvidar que los estudiantes y nosotros mismos siempre seremos lámparas por encender y no recipientes para recibir. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Gracias. Gracias.